bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy tenemos un interesante blonnie scone versus menak y gazir batalla de exhibición en project q event menorca esto se celebró en el 6 de agosto de 2022 en verano en ciudadela de menorca sin motivación por eso dentro batalla vaya calidad no primo vaya calidad no con becaes y todas las ciudades tenía ganas de freestyle no hay muchísimos ruidos para todos los artistas que han estado rapeando el saske unity sound y toda la peña que la he hecho increíble dónde está ese ruido señores y hoy viene la guinda del pastel a un proyecto espectacular que ha generado proyecto eventos de menorca oye un fuerte río para el nacho también aquí dándolo todo como fue que no nos enteramos de esto esto cuando pasó esto para ti porque va a ser una visión espectacular esto para venir hoy los tenéis en pantalla cuatro de los mejores freestylers no sólo de españa sino de toda la galaxia del freestyle y antes de nada quiero que haga el ruido quiero que haga el ruido quiero que haga el ruido me encanta la producción audiovisual vamos a tener una exhibición completa con un montón de rondas distintas con la primera pareja ellos son dos de los exponentes mundiales que ascendieron a fm sepania no hace mucho pero ya la están reventando de una manera increíble con todos ustedes es decir y verán oye papi qué pasa como estamos guapos guapa y y y y y estáis bien o qué es como una sala no oye vamos a empezar presentando estos señores tan guapos un aplauso para ellos nada más empezar de visuela preparamos dos minutos 120 segundos van a presentarse ellos y no va a haber sus cosas nueva escuela de su pieza escuela también el único que lleva ahí de pie todo el rato en la dj es un momento vamos es una figura espectacular un aplauso para él aplauso para él y ahora sí sal a la etapa de un barril y se lo damos en directo y 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 Se viene el grito de Blot tirando referencia de Menorca Si, porque sabes que entro de esta área Yo soy el rapero que se lleva la palma Adiós rapero El Skone sonriendo Medallos de vida Medallos de vida Gracias Rubi Se lo damos en 3 Recuerda Chemi cuando empecé 2008 desde ese momento yo le recé Yo te quiero mucho Chemi Tú lo sabes Fren Antes eras mi ídolo Pero ahora también Ahora también de verdad Llega el number one Ese K.O. Ese cabrón espectacular Hace una semana desde la Nacional a Teflón Ahora su majestad Su majestad papá son pirámides Se arrodilla frente a mí como un Lannister Les damos pasaporte Porque soy el rey que hace que pierdan el norte Pierden el norte todo Yo vengo y con decoro Cada vez que fluyo de orgullo se quedan bobos Ha llegado el del trono Desde que vengo a Menorca en la isla del tesoro En la isla del tesoro Porque ellos nos dan todo el oro Claro que sí Somos dos majestades Gracias a Skone Me enseñaste a cantar en los corrales Yo canto en todos los corrales Y es cierto Temática Lava tu río No es un corral Porque es nuestro Píllalo desde luego Me crié entre flamenqueros Y ahora son raperos Nos vemos Pero piden calma La mano, la mano, no la veo Los mejores del globo Que sepáis que estos dos viejos follan como un toro ¿Cómo es? Ya se sabe Fluyo sobre las instrumentales Somos viejos y parecemos Mick Jagger Con 40 años follando como chavales Como chavales Y eso a mí ya me impresiona Si pilla la de 18 la convierte en matona Somos Mick Jagger en esto del micrófono Dejamos su lengua afuera Como los Rolling Stones Hay algo de sufrir un déjà vu Estas dos rimas yo las he escuchado en algún lugar Pero tal cual, ¿eh? No, no, no No digo que sea por lo de Raxxon Y que se le hayan preparado ni nada Sino, hermano, que He sufrir un déjà vu literal De que yo esto lo he visto O sea, esas dos rimas tal cual las he visto ¿Sabes? No sé si he grabado desde el público o qué Tengo que soltar todas las copas Somos los viejos señores Pero salva a Sevilla con 40 Aún mete goles Última Me quedé en atrás Tengo que soltar Que de ahí que empiece la juerga Entonces que Menorca es del más ruido que tenga Suéltamelo, Gobe Menorca Ahora sí Pero uno las he visto, tío O sea, esas dos rimas No sé si las he visto en mi history O en algo Algo, algo No estoy con los pies a chat Ah, empezamos con un kickback Siguiente de las rondas Vamos a tener un kickback Cuatro minutos En los cuales vais a estar repartiendo todas ellas La particularidad del kickback Es que no vais a tener un minuto cada uno Sino que va a ser cuatro por cuatro Y en la primera En la que pregunta Vais a tener que dirigirla A quienes contestéis Me refiero O sea, el kickback Una barra preguntando O sea, es cuatro por cuatro En el sentido de que Vale O sea, yo pregunto Responde Y el que responde pregunta Dando ida y vuelta Vuelta e ida Vuelta e ida Vosotros vais a ir dirigiendo Las preguntas Sí, entiendo Eh, Gacir Menorca A quien le quieras preguntar ¿Cuánto tiempo llevas con el pelo teñido? Mucho más que tú Rapeando primo De hecho llevo mucho tiempo Con el pelo teñido Nueve meses de embarazo En tu caso es estar estreñido ¿El pelo lo oxigenas? No El pelo es estilo Menac Estilo César Estilo Pésar El plato que faltaba Ya lo tienes en la mesa Oye bro ¿De qué color son tus gafas? Negras o son una escafa No sé cómo sean Yo soy negras Eso es lógico ¿Qué pasa? Que además de gordo Naciste dal tónico ¿Cómo está Gabriel? Yo muy bien Pero no tanto él Porque ya está muy viejo Y ya no rapea bien Y le tocan de España Los dos con más nivel No llega un momento Como que Han quemado el puto Kickback tío Han quemado el kickback eh De hacer tantas preguntas Lo han quemado Pero porque ya llegan Llegan cosas a decir ¿Qué tal está Gabriel? O ¿De qué color son tus gafas? Y ya es como que El desarrollo es como que Dices tú hermano Es que va a desarrollar Y va a hacer un push line Que no tiene nada que ver En verdad con la pregunta Que le ha hecho Porque este tampoco Le puede sacar mucho jugo ¿Sabes? Te lo juro hermano Es que El kickback La cuestión Aparte de la novedad De su día Evidentemente Es hacer buenas preguntas Si no hay buenas preguntas Pero soporífero ¿Crees que hoy te vas a salvar? Como siempre en verdad Yo siempre me salvo Batalla tras batalla La peli de mi vida Es salvar al soldado Ryan No me aprecio No sé hermano Nadie pregunta cosas de Dios Aborto etc Claro O sea tú ponte No sé Yo creo que Cosas de debates morales O dar a elegir cosas Por ejemplo El mejor kickback Que se ha dado en FMS Es el de teorema Con acertijo Y es porque acertijo Lo plantea así ¿Qué prefiere? ¿Libertad o represión? Ya sí bro Ninguna No sé qué Porque tal Libertad Aguantan tus tobillos Mucho más Que los tuyos Chiquillo Es más ¿Qué me cuenta Broda? Esto no son unos tobillos Es una fresa fresadora ¿Me lo he inventado? Yo creo que sí Eres un poco retrasado Entro ya dentro de este juego No es fresa fresadora Es el torno del tornero A que tú lo sabes Porque ya la dijiste No Porque yo no repito los chistes Lo mismo que tú hiciste Y que repetiste Con derrotas en torneos Creo desde 2015 Yeah Hoy estás feliz Sí De estar aquí junto a ti Ah Sí Eso me hace muy feliz De ver lo que un fan mío Puede llegar a conseguir Si la verdad Memo Me queda bien el pañuelo Me queda a mí Bien y mis hermanos Tú la prueba del pañuelo Y sin nacer gitano ¿Qué me estás contando? ¿A ti cuántos dedos te caben? No lo sé mi hermano En esta rave Lo que sí puedo decirte Es algo desagradable Es que yo sí que sé Que le cabe en diez A tu puta madre Pues muchísimos menos que a ti Le iba a meter los dedos En el culo a este FC Y parecía araña grande Pues tenía siete rings Oh yes ¿Tú cuántos anillos tienes? Unos pocos nene Si quieres te lo cuento Delante tremen Dos de Red Bull Cuatro de Gold Level Oh ¿Y cuántos tienes tú? Yo también tengo muchos Nene Preguntan al Mena ¿Cuántos anillos tienes? En la espalda a Ronaldo Porque tengo 19 ¿Y tú cuánto cantas? No lo sé Pero si lo hago Se levantan Claro que sí Dejo a todos como un manta Tú cantas menos Que el sobrino de la infanta ¿Y tú Gacir cuánto cantas? ¿Por cuánto dinero lo haces? Yo no lo digo En todos mis compases Es lo que hacen estos dos rapaces Presumir de que sé Porque no lo hacen de sus frases Oh, yeah ¿A ti te importa el dinero? Mucho compañero Porque si no fuera por el dinero Seguiría en el guero Y gracias a eso Saqué a mi familia Del estercolero ¡Díselo! ¿Te gustan las cadenas? Sí ¿Sabes qué? Me gustan mucho Yeah Las cadenas Es de quien las lleva Como el mena Yeah Del dueño Que al perro pasea Yeah ¿Y a ti te molan las chins? Bastante Porque soy el rey Me gustan bastante Porque bueno En esta mierda Yo no tengo las cadenas Pero canto las 40 Y tú Gacir Que sueles escuchar Por las noches Hablón llorando en su coche Y ellos solo escuchan Un disco de gemidos De Cristina Pedroche ¡Oh, no! ¿Cuántas pajas te haces al día? Como 40 creo, tía Como 60 Es lo que pasa Y 61 Si tu madre me habla por el WhatsApp ¡Oh, oh, oh! Mi madre te ha hablado a ti también Sí Pero te lo dijo en serio Le va a los petiches De follar en el cementerio Y el fantasma más grande Duerme en el medio Ha quedado gracioso, ¿no? Ha quedado gracioso Al final del tiempo Ha quedado gracioso ¿Con qué vamos? Adivina el personaje ¡Grande, es enorme! Adivina el personaje De los creadores de No es Hannah Montana No es Hannah Montana A mí me encanta la verdad Tú ponte Tú ponte a Zasco Porque se le pasa Por la cabeza A decir No es Hannah Montana Vina el personaje Vamos a tener Una ronda por en sí Un minuto por en sí En la cual van a ir saliendo Distintos personajes Y tienes que ir acertándolos Van a salir cuatro Por minuto ¿Habéis terminado vosotros Vuestro equipo? ¡Dale! Vamos cruzando Uno, otro, uno, otro A ver, cuatro intervenciones ¡Yeah! ¡Ello hermano Decía que Michael Jackson Era la estrella del pop Y ahora te estoy hablando De la del rock Tocaba la guitarra Y llevaba un tupé Elvis Presley O Gabriel Dijo que lo lleva Dame otra nena Que si no agarra el micro Y siempre gana el mena Porque me siguen poniendo ¡Elvis! Porque pensaban Que no lo acertaba En la primera No lo acertaba En la primera Se pone Trajes transparentes En noche vieja Le gusta a mi padre Y le gusta a tu vieja Cristina Pedroche Que por las noches Acompleja Me hace gracia Porque el Gacín Lo trata de hacer Con la terminación ¿Sabes? Pero no hace falta En verdad ¿No? O sea con que diga Es Cristina Pedroche Pero la cosa también Es que también Se puede jugar De otra manera Y hacerlo con la terminación ¿No? Y así pues dice Es Cristina Pedroche ¿No? Porque dijeron montada Y simplemente quiso hacer Una multis ¡Ah! De verdad claro No se que Nata montada Y dijo No Hanna Montana El puto zasco Haciéndose una multi Porque le sale De la punta De la polla En lugar de decir Bueno creo que es No se quien Nata montada Y su cerebro Hizo la de No es Hanna Montana ¿Quieres que la dejes Oche si cada vez que vengo Yo estoy roto Es como el Pablo Picasso Del hormiguero loco Pequeñito y loco Soy como Pablo Motos Lo están sacando todos Tío Si quieres yo sigo Mola que pongan el nombre Porque no me sé Ninguna primo ¿Qué? Llevo mucho tiempo Sin ver en hormiguero Y ahora sigo 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 Le gusta hacer freestyle De electric Ando Desde que Suta Me mica No estaba tanto Ah código Como un negro Y con la mente blanco El código de barras El código del hardcore Hostiao Bro La ha sacado El código también ¿No? No se han dicho saco Oye Ni tan mal Para un formato En plan así divertido Y de exhibiciones Está guapo Lo de los personajes La han sacado todos La han sacado todos Muy bien Y mucho mejor Hace pano todos No es Dembélé Dice te la hago Con la terminación Del personaje ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? Dice te la hago Con la terminación Del personaje Pillada eh Pilladita eh Si vosotros Me cruzamos ¿No? Mejor cruzamos Me 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 cruzamos Te la hago con la terminación Ya sabéis lo que se susurran Los freestylers Cuando están ahí hablando No, 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 no No se que No conozca a nadie DJ Vámonos Yo 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 la mano Tivo que Presa Te la pente Que está Buen ti Dice Dice Tratecchia ¿No? Se lo damos En tres Yo Una chapada Que a cualquier Raperos Ya le das pelea Que yo raspeo Y digo No veas Como raspea Es colombiana Y ella hace Que suba La marea ¿Cuál es su nombre? O Nerea No Si que era Maritea Pero yo ya vengo A cualquiera Ya le doy la correa ¿Y esta terminación? Yo te digo Que en el juego Es un youtuber Noruego Al ver Gisforgat Compañero Es que Aquí le han trastocado Los planes Bro Porque ya Ha dejado De hacer la terminación Porque ¿Qué dices con Rubius? ¿Sabes? Con Rubius Yus Difícil Y la terminación Al Sobrace Que bro Se les ha ido Todo el traste Tío Tengo a cualquiera Ya le doy la correa Yo te digo Que en el juego Es un youtuber Noruego Al ver Gisforgat Compañero Era el Rubius ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! Pero de cualquier manera Yo te la puedo enlazar Y sabes lo que Yo traigo siempre El puro proceso Yo soy el mejor Desde la ESO Tiene mucho dinero Es un buen hueso El dueño de Amazon Esvenson Ay que mojones... Se había planteado bien flones Que le pasa al puto escuador hein tío Ay dios No es Hanna-Montana 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 Os da como a dos chances Si no ha dado la primera, damos la siguiente Así que bueno Ha estado chulo, ha estado chulo ¡Aquí hay otra más! ¡Vamos! Digi Puma, vámonos Te lo hago con la terminación al oído Es Hanna-Montana Se lo damos en tres Ah, bueno, macho Este está en figura En la casa de Nacho ¿Está macho? Gratos o Nacho ¡Ah! La verdad que se parece al Menac La segunda imagen creo que no me llega Este es tu hermano y la novia del pique ¡Sakira! ¡Flip it! Sí, la dije un poco tarde Completa Ahora está soltera, está pureta ¿Qué dirías a ella en la discoteca? Te quiero, amor Teca Este dicen que es muy bueno Con Nicki Nicole había roto el juego La Argentina es de los mejores raperos Primero suena Pai El relámpago y el trueno ¡Yeah! Tenemos un problema Somos tan buenos Que los acertamos a la primera ¡Ah! ¡Hostia! Hace chistes con sus rimas Es cóne, ¿te imaginas? ¡Ja, ja, ja! Pero también es andaluz Sale en la tele Aunque no es en Canal Plus Es un cómico andaluz Que tuvo cáncer ¡Dani Rovira está a mi alcance! ¡Increíble, bro! Como se las deja en Mandeja el Gazzir, eh Brutal, tío, eh Espectacular Mano, que bien Se las deja todas más caídas ¡Bien, bien, bien! Las ha acertado todas a Kane, ¿no? Incluso se ha inventado una Y ha dicho Vencam ¡Ja, ja, ja! Porque como le sobraba tiempo ¡Ay, mi madre! ¡Vamos con la última! ¡Ay, échate el ruido, tío! ¡El calor! ¡El equipo de Skoll y de Blom van ahora! ¡Madre mía! Lo de Skoll y de Blom Puede salir cualquier cosa ¡Ja, ja, ja! Dj, let's go! Yeah, 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 yeah Ok Humilde el non A ver Por ahora no sale nadie Ok, es la mejor de los freestylers Rapea con altura Todos los días No había aterrao a Alejandro La Rosalía ¡Oh, yeah! La Rosalía La verdad que es espectacular Es como Rosalía La hora de rapear El siguiente le voy a tirar beef En verdad El siguiente es un rapero Brother Que tiene un tema con Skone La diferencia entre él y esos señores Yo qué sé, brother No A la altura de España Es como igual No Nos vemos el extremista Lo de Sk moves De Jorja Agoo Lo트를 Y ahora va y le tira beef What the fuck Hace 5 años lo sacaron, no lo sabía, no lo sabía Es que a ver también, la imagen de Chojín ha ido en detrimento con el paso de los años No sale otro de lo que pasa, compañeros Y el está entre parra, tú y yo, los carceleros, baby Los carceleros, baby Increíble Y vamos con la siguiente ronda Que son temáticas Terminó el equipo de Skone y de Blond Vamos a tener una base Con temáticas Y la dupla vais a tener que rapear con las temáticas Y luego campeamos la dupla Con las dos temáticas dispais ¿Por qué? ¿Por qué no es redonda? Porque son dos trozos, tío O sea, las repartís vosotros como queráis Y cada intervención que tengáis Vais a tener dos temáticas Dos minutos una pareja, rapean solo ellos Dos minutos otra pareja, rapean solo ellos Así que, ¿lo tenéis claro o no? ¿Queréis marcho o no? ¿Queréis marcho o no? ¡Visuales, lo tenemos! ¡DJ, let's go! Y tres y se comieron la mitad ¿Cuál de las dos? Se lo damos en tres, dos, uno, las dos Las dos, karma y planeta Yo estoy en calma Por eso lo interpreta Miro el karma de todos los planetas Explotándolo con bolas Como en Dragon Ball Z Dragon Ball Z Verdad que sí Yo tengo el planeta Hecho del planeta Este país Porque marco Si pusieran temáticas que tienen que ver Pero que tiene que ver planeta y karma Goles como Lewandowski ¿Ya has visto en mi mente si se Lewandowski? Sí Oh, baby, está muy bien Por eso sé que nadie me dice la neta Yo fumo tantas chuchas que nadie lo interpreta Contamino más que un enemigo del Capitán Planeta Pero yo soy el cabrón que te trae la receta Pensaban que nunca iba a ganar Y mi sangre hierve Pero yo llamé al karma Y el karma siempre vuelve El karma vuelve por eso Siempre salgo satisfecho El karma me debe dinero y peso No soy campeón del mundo Soy el champ del universo Del universo a diario Yo hago que ya venga el karma en este escenario Querían ponerme precio mis adversarios Pero las estrellas sin techo No tienen planetarios Escucha tranqui Ellos tocan techo porque viven en un parking Vivo viajando No me acompleja No soy rapero Es Planeta Calleja Esto es Planeta Calleja Y cuando vemos a Algacir Son las planetas collejas Hombre, podría ser Primero rapear con una temática planeta Luego con karma No tener por qué mezclarla Es que no se pueden mezclar Oye, oye Yo rapeo con el karma Pero no es R Es L Es L Es obvio Soy el mejor del monopolio Y acira pequeñito Cuando se sube al podio La única estrella que miro con microscopio ¿Cómo? Con microscopio ya lo miras en su rima Pero el menaxi tiene el karma en esa retina Yo soy el mejor en la tarima El Gacir tiene una colección de planetas de plastilina De plastilina mi compadre Déjame que fluya así Mato a los freestylers Campeón de España Aquí mi compadre El karma te la debe Llegó 10 años tarde Y el planeta me lo voy a llevar Llegó 10 años tarde Y esto ya está Yo tengo el planeta En cualquier lugar Mis boys saben que yo tengo la luz estelar Bueno Para lo que era ni tan mal Dale ese calor Dale ese calor Dale ese calor Dale ese calor He de decir que la pista al menos está buena eh Vamos con Mena y Gacir Visuales lo tenemos Van estafada pero está buena Vamos con Mena y Gacir Vamos con Mena y Gacir Se lo damos el Dread Y Gacir Ganaste la Red Bull De verdad que me alegro De que tu presente dejase de ser tan negro Pero era por pena Pedazo de perro Votaron con el corazón No con el cerebro Si no hubiera ganado el gordo El que tiene el flow El que tiene el flow Que más asombro Tu tonto te vas a ir al fondo El corazón es un amor Falso como un tongo Voy al extra radio Hermanito yo si que soy legendario Estas que tienen más relación ¿no? Yo no soy el más tonto del barrio Si me tonga no me piro de los escenarios No se pira de los escenarios Es por el corazón Lo siente necesario Yo por el corazón Y este Bifaxema Voy al extra radio Hermanito yo si que soy legendario Yo no soy el más tonto del barrio Si me tonga no me piro de los escenarios No se pira de los escenarios No se pira de los escenarios Es por el corazón Lo siente necesario Yo por el colesterol Me falla el miocardio Muchas pesas poco cardio Yo amigo Que cojones Porque le ha tirado a mi Bifaxema Cuando me han tongado Yo me he levantado He vuelto He regresado Familia voy a partir al enano Bueno familia Me lo poneis en FMS en la siguiente jornada Que este niño no va a salir con vida de aquí Familia Mierdas, solo saben follar cuando están de fiesta Ten cuidado con el corazón que se mezcla con salsa rosa Cuando te las follas con las reglas La vida es patética cuando dependes de un par de métricas Y poner corazón es tu técnica Pero te lo aplastan en cuanto votan réplica En cuanto votan réplica ya está enfrente Una puta mano arriba de toda la gente Tener cuidado con el amor igual que el presidente El amor se maneja con la mente y con los dientes No gano por tongo el feca Y hago con la temática del pureta El karma te dio la Red Bull por tus letras Pero no hay suficiente para tu premio planeta No tienes premio planeta mal Porque lo que tú haces no es universal Ten cuidado que si le hablas de chicas Le enseñas el corazón y se nos pican Ellos se nos pican, creen que lo mejoran Llevan diez años siendo colegas por ahora Pero si uno toca al otro broda El corazón se separa el amor entre dos personas Última Entre dos personas Fiera Cuando yo rapeo Los dos se van Fuera Claro que yo perdí en la Red Bull fuera Soy carne de Guayú De primera Oye, fija, ¿dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? Grusado 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 La primera ronda Vamos a tener una base de cuatro minutos Cuatro por cuatro Va pasando una de otra Van a salir imágenes en pantalla Y vas a tener que ir rapeando Grusado, eso es Una base para los cuatro Y le vais metiendo chill como queráis Oye, ¿queréis más o no? ¿Y ese calor? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? ¿Dij, lo tienes? ¿Visuales lo tenemos? ¡Let's go! Bueno, familia, ya rapeamos mañana Que el Gassir me ha tirado tongo O sea, me ha tirado bifo Es que se... Es que se ha hablado sweetpin y hablan de tongo Menor que en la casa Se ha creado pillado ¡Oh, oh, oh! Yo me sale después Pero si cada vez que vengo Sabes qué es lo que es Eyo, hermano Tú eres como la isla en el espejo No puedes tocar tierra Si tu vista no va lejos No va lejos, pana Queda perplejonada Cada vez que fluyo Ropo el espejo y tu gana Yo soy como esa imagen, mi pana Escucha mis rimas Cala Cala ¡Qué cosa rara! Yo he venido por ver las calas Tú por dar las caladas Soy las vacaciones, chulo Porque yo vivo de puente Y ellos viven en uno ¡Oye! Llevo la palma frente al fiera Yo soy el mejor en esta esfera Los estoy borrando como el lago mera Habéis visto su cara Se la deformé entera ¡Oye! Ya, ya, puta Rata Almena Siempre te usas de piñata Me hablo de malas guapas Yo empiezo con las perras Pero acabo en gatas ¡Oye! Acabe en gatas, man y gatas Baja cuatro gatas Cuando te yo tele la estupida Eso parece lo que pasa en la tarima Gafir y su mochila ¡Oye! Ya está diciendo rimas de las islas, mi compa En un patrón Todas las islas te nombra Pero yo me fijo en lo que se importa Él habla de Menorca Yo hablo con Menorca ¡Oye! Él habla con Menorca Pero yo no estoy hablando con la Menororca Sabes que pasa pedazo cabrón Voy al dueño de los Golden Le reventará el melón Le reventará el Menor Y el Menon Y el mejor Ese puto menak en el micrófono ¡Esto es como el rugby! ¿Entiendes mi chao? ¡Ey! Estoy haciendo touch down down Touch down Estás haciendo el down Así que no digas tonterías D'Andre Grau Pelo de Red Bull Pelotudo La ganan todos Solo le pagan a uno Solo le pagan a uno torpe Pero yo voy a la Red Bull por freestyle No por el Golden Aunque este año le humillo al Toy Y en esa Red Bull vuelvo a ser el Golden Boy El Golden Boy Pero yo soy el que te arrepienta ¿Cuántas veces lo has dicho? Yo creo que unas cientas Yo soy chifre ¿Has visto cómo entra? Porque me estoy dejando el pecho con treinta Todo el mundo sabe hacer fi Pero poco rape Así que cuando yo agarro el micro Ninguno suena igual Tres deportes contra mi chaval Los tres campeones nacionales Y ninguno me ha podido ganar Yo te gané subnormal No te acuerdas de la última nacional Tienes la mente mal Como en escorcerse Tu faro parpadea Pidiéndome ese o ese Ya loco Qué tontería Con el puto Carreto que él tenía Si respira fuerte Con su nariz Madre mía Se le mete en el tabique El faro de Normandía El de Normandía O el de Alejandría Eso ya me ha dicho Que se le mete en el tabique Con el faro Es normal que él no se ubique El faro del Gazir Es un clipper ¿Qué dice este hermano? Pero tú te has visto en cuerpos Y eres igual de enano ¿Cómo hablan de faros? Si lo que pa' ti es un faro Para mí es una linterna de mano ¿Qué pasa? Hermano qué bien Qué bueno eres en el party Pero puto gordo Salte del tatami Que eres el infever Que acabó con el Titanic Con el Titanic Acaban los gallos Y él en Freedetics Lleva años Va mucha gente Pero no es extraño Todos los que van Es para lavar al caballo Tú también lo lavas Cabal gaba y cabal gaba Yo soy el cabrón El templario Saco mi espada Que te pasas mega con Red Bull Mi pana Que las primeras rondas Las tienes cruzadas Las tengo cruzadas Sí, porque me pincha Y porque cada vez que vengo Yo soy el rey del hip-hop Yo soy un gordo Porque el caballo me hincha Y tú con esa tocha no respiras Relinchas Relincho Muy buena esta ronda, eh Es tu mala cuando me la pincho Así de fácil, homie Tu caballo es el caballo del Playmobil Uy Nos ha dado una pista Le ponen el caballo Y habla de lo que se pincha Yo empiezo a insultarte Y tú sales corriendo Porque soy pura sangre Pura sangre Y empieza ya a trotar Yo soy el cabrón El Robert Broder Que va a cabalgar Que pasa, mena Que estoy a punto de explotar Los caballos se levantan Como en fiestas de San Juan Muy buena esta ronda, eh Lo han encanado los cuatro muy bien Oye, pintaría un San Juan de estos ¿Es esto el río que tenéis o qué? Muy duro Y seguimos Vamos con la siguiente ronda Vamos a tener unos personajes contrapuestos Base de cuatro minutos En vez de vosotros salen dos En vez de personajes contrapuestos Son parejas contrapuestas La primera que sale Elige y chao Es así Vale Oye, ¿Quieres que sigamos o no? Cuatro por cuatro Oye, estoy no más Le tengo aquí Lo tengo que decir Ese ruido que ha sido Una puta mierda Eso ha sido una puta mierda Es malo ¿Dónde está ese ruido? Joder Así es Visuales DJ, let's go A ver LOL LOL GG ¿Qué contraposición tiene esto? A ver me explique Unos hacen metanfetamina Otros conquistan dragones Se los damos en tres Water White Jesse Pigman de forma incompleta Porque cocino hasta llegar a la meta La primera barra Mi compadre Llevas toda la serie Jodiéndome como Skyler Por favor El Blond siempre la rompe Con Juego de Tronos Puede que me lo nombre Pero son recicladas torpe Juego de Tronos para Blond Es Breaking Bad para Force Eso es muy buena Qué cabrón Encima de Drogon Tengo el mejor viaje de mi vida Estoy rompiendo las pirámides Hoy os tiro al enano Como en la guerra de un Lannister Silencio Joder que vas a tomar brother Quiere irme Joder conmigo en condiciones Joder he visto la puta serie De los cojones Yo nací vikingo Pa' entrenar a los dragones Joder Pa' entrenar a los dragones Pues chupa estas polas de cojones Bro Yo soy Jesse P En serio el coloso El secundario más famoso El Blond en la Red Bull Si fue muy hardcore Pero en la Inter no llega ni a cuartos Es Wander y descubre algo No es lo mismo vender droga En tu barrio Que en casa de un narco No narco porque ya hago freestyle Pero ya te veo la cara Y la veo bastante guay Desde que gané la Red Bull Nadie me respalda Tengo el trono Y puñales en la espalda Muchos puñales dentro del freestyle Pero yo soy el mejor Cada vez que agarro el mic Esto es como yo nieve pai Y cuando mides 1'20 No cobran el forfai No cobras for my hermano No la he entendido Porque estoy anticuado Tú eres como un narco De fiesta, claro Pollos hermanos ¡Vamos hermanos! ¡Hermanes en el juego! ¡Ahhh! 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 Ellos son los viejos Nosotros los nuevos Sois Breaking Bad Y Juego de Tronos memos Mucha temporada Y demasiado relleno ¡Yeah! Pero cállate puto Yo creo que Juego de Tronos Dura como mil minutos Contigo no repercuto Este enano no llega al timbre Es el padre de Tuco ¡Cállate que en mi techo! ¡Cállate como el saco Y cada vez que agarra el micro Me suena como un toyaco Mejor quédate como el formato Sois como el que vende cristal Francisco Opaco Genial, pana Hoy te voy a quitar el drama A mí me llaman Wos En el habla hispana Le prendo fuego al mundo Me tiro en la caravana ¿Te has visto Breaking Bad? En tu vida ¿Te lo has visto? ¿Y esa serie te motiva? Si a Blon le ponen doble tempo En esta tarima Es la novia de Jesse Pickman Muere vomitado encima ¡Yeah! ¡Mentido! Ahora he aprendido Me ponen doble tempo Me hago un estribillo Me ponen... Yo pensando la hora Por ejemplo, Breaking Bad La vi hace muchísimo tiempo Y no me acuerdo Ni de la mitad de las cosas Hermano ¿Cómo los putos freestylers Tienen la capacidad De acordarse De una serie que vieron? Vete todos a ver Hace cuánto tiempo Y de las cosas que pasan Yo es que me quedaría en blanco ¿Y no te acuerdas? Sí, me acuerdo Pero no me acuerdo de todo Por ejemplo Ya no me acordaba De la novia de Jesse Pickman O yo que sé, primo Hay muchas cosas Que no me acuerdo Sí, claro Breaking Bad terminó en 2013 Hermanos Que han pasado Prácticamente 10 años Y me río en tu cara Estando en calzoncillos Yo no veo series Porque no Tiempo, tiempo que gastar Salgo a la calle Pa' pagar el pan Yo no veo series subnormal No soy de George Nieves Soy de John BK Sueno espectacular El escone de la cuchilla Algo peor que esa cabecilla No eres George Nieves Eres Antonio Borraquilla Eres Antonio Borraquilla Tú no la pillas A mí ya no me gustan Rimas tan sencillas Yo soy Breaking Bad En el momento Dicen que no le es justo Y no comprenden mi argumento Sí, yo comprendo Pero cállate, chico Que yo soy como John Un mito Habéis visto el cuerpo Que tiene el niño chico Si fuera el rey de la noche Levantaba a los mosquitos ¿Cómo es? Unos venden coca Otros venden coco Otros te parten la boca Cuando rapean bajo el foco Tú con esa nariz De pájaro loco En la de Jesse Pickman Duraba el capítulo piloto Piloto Y no me importa Esto es Walter White Mató a la mosca ¿Ves? Eres tan drogadicto homie Que el sábado por la noche Winter is coming ¡Oh, yes! Y la cual mena Que es Walter White El mena Con una capa Eres John Nieves, colega Yo soy Jesse Pickman Soy la nueva era Solo hay una tía Y es la que te queda Es la que te queda No rapeo de espanto Pero yo soy como Jesse Porque canto ¿Qué pasa, Gacir? ¿Te crees bueno tanto? A tu novia Si lo siento Se le pone el ojo en blanco Se pone el ojo en blanco Pero tú te quedas rota Lo que es más prueba No traes el menando Cállate de derrotar Esto es el juego de tronos Porque siempre muere el prota Bueno Es que no tenía contra la posición Vale, a ver, a ver Esa fue una parte Y vamos Chichirando las dos Últimas rondas Nos quedan solo dos Así que Quiero que le demos todo Nos quedan dos rondas Quiero que estéis absolutamente a tope Así que Enséñamelo 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 Siguiente ronda Minutos libres La pizza parecía pequeña Pero me la he jalado entera Hermano Ni tan mal Vais a tener Cuatro bloques de dos minutos Como el minuto clásico De toda la vida Pero en dos minutos Dos minutos ellos primero Luego vosotros Un minuto y dos minutos Os hago un spoiler Un postre Con el último bloque Minuto clásico por dos Para que tengáis Toda vuestra estructura ¿Ok? Oye, ¿lo queréis o no? ¡Vamos! ¡Ciudadana está en la casa o no! ¡Ciudadana está en la casa o no! ¡Habia mentir uno! ¡Visuales lo tenemos! ¡DJ Puma! ¡Lesss go! ¡Madafake! ¡Se lo damos en 10! ¡Jodri, no ves habitualmente! ¿Que como habitualmente? ¡Ja! A vuestras flacas ¡Diez! ¡Lesss go! ¡Yeah! ¡Te pones así vacilón en la talima Pero cuando yo estoy delante Tú te cagas encima Me gusta la ropita que llevas prima La misma que usa mi abuelo cuando se va a la piscina. Y tú, demasiado bien, gallo. Hallo miles de fallos. Tendía hasta que te parta un rayo. Buena camisa pa' ser un gallo. Esto es la naranja mecánica. Te torturo con fallos. Ay, ay, a lo mejor. Ay, un farol y le da el palo. Yo soy un más malo, tú no eres mejor. Ay, entiende la vaina. Si no llego a perder en primera, cambiaba la vaina. Claro que cambiaba, hermano. La Red Bull es el Madrid. Saben que se fue Cristiano, que no estaba Bale, que Hazard se ha lesionado. Menuda putada que el titular es Mariano. Yo creo que necesitan rapeo. Hago con más golpeo. Desde que hasta Blok puede ganar ese torneo, me he hecho Aliexpress para vender el trofeo. Ya no lo quiero, es una puta mierda. Ahora ese trofeo ya no nos representa. De verdad que no me renta. No quiero estar en un trono en el que cualquier culo se sienta. ¿Quién sigue? Sigue el pibe, el loco, por lo del líder. ¿Quién sigue? Eres demasiado feo y se te ha quedado la espalda de recoger el trofeo. Oh, yeah. Me parto la pau de todos los perros que no han sao, que no tienen de flow, que no soy como yo. Tú llevas un reloj, un G, shock. Yo llevo esto cuerpo como un G. Yo. ¿Quién es el fast flow? El puto que vino. Cada vez que pego, sabes que yo sí suena divino. Habla con Dios nuestro destino, pero no te da ni pan. Jódete, Marcelino. Oh, no. Tocaba acabar y seguimos, pues nos tiramos cuatro minutos seguidos. Ellos dos patrones y se os hace aburrido. Ahora entiendo porque el tiempo es relativo. Yeah. Para, andamos pintando la cara, rimando siempre con ganas. Quería rapear el Majara, es como en este evento, pues te termino jodiendo la entrada. ¡Cambio! La entrada. Yo, no me importa nada. Yo te respondo porque eres patético, no eres la naranja mecánica, eres el kiwi cibernético. Como te lo digo en el derroche, llega el mejor, te da un croche. Él se lava en la piscina, como tu abuelo entonces, pero él se lava autolamado de los coches. Está muy bien lo que te digo sobre el free y una frase sobre fútbol tú has dicho aquí. Tú eres el Barça, yo el Real Madrid, yo quiero ganar la Champions, tú ganarme a mí. Yo creo que sí, porque él no pasa el corte, al cabrón vamos a darle pasaporte. Te ha hablado de piscina, espero que no te importe, si dentro de su ombligo entrena a Miguel y a Belmonte. Mira cómo vengo a darte, cabrón, también tan metido con su vestimenta, pero mejor ten paciencia, que tienes las pintas del drogas en la resistencia. Se ha puesto el pañuelo, pero yo soy el mejor, ahora acaba señalado. Claro que este año se las lleva Mariano, pero yo soy florentino, tengo el trofeo en mis manos. ¡Ay! Lo tiene en tu mano, y está bien esta mierda. Aquí las calas son cosas belta, se tiró de bomba y convirtió el golfo en delta. ¿Cómo? Espectacular, mira, S-K-O-N-J-U, he ganado otra liga, ¿por qué llevas el gorro de piscina? ¿O eres un judío, nigga? Tira, te lo digo así como pa, papi, estoy rapeando y a mí me sale gratis. Me gustan tus tobillos, pareces un Playmobil fabricado con palillos. ¿Cómo es? Fabricado con palillos, esa me ha gustado, ha sido bueno, me ha gustado lo que le ha dicho a mi compañero, míralo, tiene menos empeine que un jilguero. ¿Cómo es? No tiene empeine, pero yo tengo... Calcetín de vuelta. Se va a dar en la vuelta. Ahora se ve en la vuelta, bro. Es una situación que siempre pasa así metiéndole flow. Con el cuerpo de Papá Noel me llama la atención. No es ho, 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 es hip hop, ho. Hippity flow, hippity flow, hippity flow. Yo soy el cabrón que viene ya a montarse para el show. Nos han traído a estos chicos. Han vuelto en 2022 Manolo y Benito. ¡Woooh! Lo dice rapeando. El mena que anda por la calle así improvisando. Por Ciudad Real vacila por el banco. Y la madre le dice, niño, para, que eres blanco. Niño, para, que eres blanco. Y a él le dice, niño, que te vas para el estanco. Míralo, lo voy a mandar hasta su Kelly. Esto es el live action de Asterix y Obelix. ¡Oh, no! Y eso es cierto. Me llama la atención si comparas los dos cuerpos. El ABC rapea bien, se pone en modo experto. Yo quiero que le abres el pecho y Gacir lo pilota desde dentro. ¡Oh, sí! Lo pilota desde dentro. Le comparamos los cuerpos, esos monumentos. Los cuerpos, vosotros lo veis, es el antes y el después de un papel de Christian Bale. ¡Oh, yeah! Christian Bale, broda. Él tiene un problema como persona. Que para dar al peso, la báscula no se funciona. Y se sube en la tana que se usa para vender droga. ¡Oh, no! Él se sube en esta tana y la verdad que para él eso es una putada. Se sube en la báscula el triste y le sale un quiste. Y le sale un triste porque se quita la camiseta y el ombligo parece una cara triste. Es así el puto guarro. Le ves el ombligo y me dan ganas de encajarle un cigarro. Le veo el ombligo y digo, madre mía, hermano, ahí puede dormir Gafir y sus hermanos. Mira al Menac en su boda en vez de arroz para tirar magdalenas. ¡Oh, oh, oh! De veras, oye, ¿por qué no hemos hablado en ningún momento de la cabeza de mi colega? ¡Hey! Menos mal que no es Zidane de veras, sino Materazzi iría en silla de ruedas. ¡Claro que sí, espérate, puto loco! Yo vengo ya tranquilo y hago un terremoto. La cabeza de este loco que fue de Villaja al Monte Rasmor y la ciana en las fotos. ¡Pero cómo vais de batilones que os creéis el rey! Que sois muy grandes en el freestyle. Si vosotros también sois los más enanos del freestyle. Te llamo hijo de puta y se enfada el DJ. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya me habéis dado la razón. ¡Oh, no! No hay que decir nada porque no hace falta. ¡Hey! No te vayas de vueltas en la espalda como el karma. ¡Hey! Mire ya Belmonte anda, mire ya Belmonte. Pero tú no lo ves y no saltas. ¡Sí, vay! No saltas, ya no lo puedes ver, le cojo. Ahora lo de enano ya no te es tan gracioso. Jefe, él tiene a Gacil dentro y tú te avique a media FMS. ¡Oh, yeah! Claro, porque todo cambia. Yo te lo hago por mi familia como en Agnia. La rima de Manolo Benito es muy ambigua. Solo hemos venido pa' pintar las pasadas antiguas. ¡Oh, yeah! Benito, en serio. Porque tenemos rapeo, yo creo que también tenemos ingenio. ¡Hey! Somos dos, solo personas en serio. ¡Hey! Y siendo solo dos, ya son dos hombres y medio. Dos hombres y medio. Me pretendo de la taquima, dice que yo soy un rapero. Pues, ¿qué da la rima? ¿Crees que se me va y viene en liga? Claro que soy incluido y rapeo y te cagas espima. No hay duda. Oye, loco, no hay duda. ¡Nada! Gafir es el más cabezón de la cultura. Soy cabezón de la suda. A mí me caben diez coronas. Y a ti en diez años te ha entrado una. ¡Holy shit! Memo, ¿alguien ha visto la radio de estos raperos? Y cuando se van a dar amor en los compañeros, se dan un beso y no saben quién queda muerto primero. Claro, ese narizón es enorme. ¡Hostia! ¡Otro narizón enorme! Si se dan un pico, entonces, es la guerra de láser de Darth Vader y Skywalker. ¡Ese pique, en verdad, hombre! Porque tiene un tabique enorme. ¡Claro que tiene un tabique enorme! ¡Si mira para arriba, mire ya! ¡Ya puedes ver el monte! ¡Bajo, bajo! Estos dos señores que están que los ha invitado su hijo menor de edad es que es algo raro en verdad. Nacieron en la edad media y nos suben la media de edad. Muy larga esta ronda, tío. Muy larga. Cuatro minutos que son ocho. Muy larga. ¿Quién va a decir y mena cuando queráis? Podría haber reducido perfectamente a minuto, ida y vuelta, pero 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Bueno, a ver, entonces, hacemos una capela, ¿no o sí? Es que he oído un poco de quejas por ahí. No, no quiero hacer una capela contra mena, Gafir. Tranquilo, Blanc, que esto no es tan difícil de fluir. Gafir. Adiós. Adiós. Ahora voy a decirte algo que me preocupa un poco. No te acerques tanto que estás descuadrando el foco. Gafir. Bajo yo la cámara y todo. Quítate del medio, que no es tan difícil. O gira la cabeza para el lado, que me estás tapando el wifi. Dice... Estás descuadrando el foco con esas narices. Mi sombra es mucho más grande, así que cuida lo que dices. Tú tienes muchísima nariz, hermano. El blanco se te aparta por si miras para el lado. Mucha nariz. Sí. Pero... No eres tan paquete. No. Tienes muchísima nariz. Sí. ¿A que sí, Tete? Pero mira su cuerpo. Míralo bien, bro. Como se enfade, te arremete. Su nutricionista es un bote de KH7. ¿Seguimos otra? Habla del KH7, porque aquí rapeamos mejor. Y por eso tenemos un KH7 veces mayor. Y lo de que te quito el wifi, ¿es mentira o es una cosa muy rara? Joder, está difícil si vienes con la antena incorporada. Con la antena incorporada. Lo dice el que repite 150 rimas en cada liga, el cabrón. No hace falta antena si en el escenario está el repetidor. Bro. No, en verdad el Gafir tiene un problemón que flipa. Lo quiero compartir con vosotros, ¿vale? El Gafir le encanta vestirse con prendas plateadas al chiquillo. Pero le da miedo por si el compañero se piensa que un bocadillo. Y me lo dice el Blon. Que tantos tiempos segundos ha quedado en forma de dos. El repetidor soy yo compañero. Me siento en la última fila y te pego chicles en el pelo. Sí. Espérate, bro. Sí, sí. No te preocupes. Que luego ponemos la base. Dice lo del wifi. Pero cuidado que no te parta el pecho. Que su cabeza es la antena parabólica que tiene Maldini en el techo. Y además, espérate, aún no ha acabado, aún no ha acabado, bro. Espérate, Puma, bro. Espérate, Puma, bro. Y además, menos mal que no lo ha dado por ponerse esto al cabrón. Si no, cierran el circo del sol. ¡Suscríbete! ¡Ey! Aquí se termina. Así que todo, 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 todo. ¿Vilton? ¡Se lo damos en tres! Hablaban de números y la forma del cuerpo que viene. Por la cepa es un dos, se suele saber. Tú eres un cero y es un palillo, Gabriel. Joder, siempre hemos sido una dupla de diez. De diez, eso sí, una mierda y lo sabes bien. ¡Oh! Tienes la cabeza más grande de este área. El peluquero te hace el degradado por hectáreas. ¡¿Cómo?! Lo que me está contando, Rambo, si cuando agarro el micro, tú ya estás temblando. ¿Se acordáis del tema de Rambo en el pecho del jambo? El nombre se lo puso Scon estornudando. ¡Aaah! Scon estornudando, pero ya quizá este pavo rapeando. Rambo en el pecho del jambo. ¿Qué ha pasado? El suelo está temblando. Es Gafir nadando. ¡Ay, casi la clava en este mundo! Son unos viejos casi calvos y absurdos. Mi peluquero tiene el peor trabajo del mundo, pero al menos es español, cabrón. El tuyo es turco. ¡Yeah! El mío es de Medellín. Y me pela igual que a ti. Hemos hecho 200 formatos aquí. Una tarde en la vida de Gafir. ¡Aaah! ¡Pero que me estás contando, cerdo! ¡Si te voy a cerrar la puerta, puedes llamarme San Pedro! Y juntamos los dos años que tienen estos cerdos en la primera cesárea que se hizo en blanco y negro. ¿Qué es eso? Claro que sí, pero my nigga, yo soy el cabrón que viene a romper las ligas. Tu peluquero llega a la despedida, porque es el único peluquero que te hace la factura con IVA. 200 formatos, es mi vida, brother. Luego salimos de fiesta todos. ¡Cojones! Tomamos 200 copas, tomamos montones. Una tarde más para la vida de Skone. ¡Oh! Tomamos 200 copas, brother. Y luego salimos campeones. Y además nos llevamos a casa los cinturones. No nos vamos al Twitter, como hacen los llorones. ¡Oh, shit! Nos llevamos al Twitter, perro. Yo antes que el Twitter, puñetazo y te encierro. ¡Cierro! Los habéis visto a los cuatro cerdos, somos Jordan. Cuatro retro. ¡Vamos! Llego y te despacho. Este año he ganado, los he hecho a cachos. No es irónico, muchachos, que el único que no se viene a México se llama Nachos. Que yo lloro en Twitter por las tardes. Si él siempre entra en Twitter para poder insultarles. Cabrón, si cuando el móvil lo abres, te sale antes el contacto de Quesada que tus padres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, la que le ha caído! ¡No veas si tiene frente! ¡Hostia, la que le ha caído! ¡Hostia, la que le ha caído, bro! ¡La que le ha caído, colega! Hermano, el Gafir últimamente como ha mencionado 20 veces, ¿no? ¿Eh? Últimamente el Gafir está consumiendo full contenido de RQ. Me menciono en Goblevel, me menciono en este coso. Me menciono en otro sitio más, que leo. Vale el Gafir, bro. Y él siempre entra en Twitter para poder insultarles. Cabrón, si cuando el móvil lo abres, te sale antes el contacto de Quesada que tus padres. ¡Lo que amé el Gafir! ¡Tus padres no veas si tiene frente! Pero eres campeón de España, soy dos referentes. Buen rapero, buen rapero, buen rapero. Buena gente. Yo soy buena gente. Los tres soy campeones. Pero el Menac es el campeón siguiente. No me voy a México. Eso es evidente. Es demasiado Nacho para un queso insuficiente. ¡Oh, shit! Pero ya lo sabes, amigo. Porque si viene el Nacho, lo dejo fundido. ¿Qué me has dicho tú? Traigo el impacto. Yo nací en la edad media. Tú en la edad y cuarto. Va a decir que viene a México conmigo y va a estar Skone, va a estar Asesino, va a estar Gazir y va a estar Blon Perdido. En plan, no sé, a mí me invitó un amigo. Y te invito a un amigo. ¿De verdad dices eso, puta zorra? Eres como Instagram o Twitter zorra. Para ser alto destacas en cualquier plataforma. En cualquier plataforma más bruta. Y tú destacas solo porque el rap está de moda. Me vas a ir a México de joda. Solo acompañas a Gazir porque el agua no va sola. Pero voy. ¿A que sí? Porque así soy. No vengas con prepotencia, que me ha invitado a un amigo que se llama Persistencia. Persistencia o se llama Interés. Porque quieren que el campeón sea él. Vas a ir, pero no a rapear bien. Así que ve viendo tutoriales de cómo dar masajes en los pies. En este nuevo video tutorial, les quiero enseñar a ganar una internacional. Lo primero tienen que llegar y enfrentarse a los señores. Y no elegir en semifinales al Kone. Porque Kone va a salir el campeón. Estaba guapo ese tutorial en la televisión. Tú cuando lo pones por la noche cerca del relefón. Como tienes tanta tocha, omites la introducción. Voy a aprender a dar masajes en los pies. Para ir a México y hacérselo a Gabriel. ¿Quieres que te haga masajes en los pies, Hambo? Pero si a ti el masaje te lo puedo hacer soplando. Bueno. Al final, la horita de batería de excepción nos la hemos visto. Bastante divertida, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Bastante divertida. Y sobre todo con el formato este de adivinar el personaje. Siempre uno se lo pasa bien. Así que muchachos. No dejar a Montana. Deja tu like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Si no hay problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. Puebe. Pueblo. ¡Suscríbete!